Hoy, tal vez con tal edad, pero no puedo dejar el motivo de vivir que hay tiempo que se ponga. Hola, ¿qué tal? Hola, soy el alcalde de Asilear. Yo soy el alcalde de Asilear. Yo soy el alcalde de Asilear y yo soy el alcalde de la oportunidad de ir a la ciudad. Y yo soy el alcalde de la ciudad de Asilear. Y yo soy el alcalde de la ciudad de Asilear. Y yo soy el alcalde de Asilear, pero yo soy el alcalde de Asilear. Pero según los vecinos, yo creo que tengo voluntad de la ciudad. Desde el año pasado hay muchos sacos de la ciudad de Asilear. Tendré tan fácil saber como vivir a la comunidad. Porque creo que el beneficio y el desarrollo En cada uno no se conoce. Entonces sé que una posibilidad. Al menos escribirse de la ciudad de Asilear. Ya sé que todo lo demás. Hay que hacer esto, ¿no? Que van a modo... ...y como ya coche el plano, ¿no? ...en chin baris, ¿no? Entonces, tú sabes que, ¿no? Respeto, sí. Otra posibilidad es... ...y yo coche a Pombachpan la... ...la beij que jalare... ...seguramente, ¿no? ...entonces... ¿Cómo puedo hacer esto? Sí De pedestrianmente en adelante. El primer camión ... podría ser un pasto de pérd唱... ...no dirume. No dirige pero... ...do livre,łeine a pengar condenas, ...do 一 hyvä que alcaricinal... ...ya un rapido. Selas fucked, ¿no? Desde el momento en la diger... ...rae tan feliz que... ...de ese lugar a systems... y El problema es que se construyó la escuela, se quedó en el barrio, y después se quedó en el barrio. Se quedó en el barrio, se quedó en el barrio, se quedó en el barrio, y se quedó en el barrio. En el año pasado, en el año pasado, La noche se agarra y se agarra el servicio. La gente se agarra y se agarra el servicio. Y como gente, podemos organizar un auxiliar. Hay dos monos que quieren tomar decisiones y los que quieren. Hay una ley que es la ley. La ley es una ley que la vecina se le dio a una de las personas. El servicio se le dio al servicio. Conmigo, yo era el comité de la comisión, yo era el comité de la Comisión de los Estados Unidos, yo era el presidente del Comité de la Comisión de los Estados Unidos, y creer que a mí mismo que la saca que serviste a la puerta que a la puerta es un poco más grande y a todos los que se han hecho la saca de 10 horas y a la gente se ha hecho por lo menos la máquina porque aquí hay una máquina y hay una máquina que van a dar esa magia y mata cada mayor son y mayor está bajo un acuerdo, entonces río un cajón es que hay que buscar el desarrollo y por lo menos río un cajón que hay que venir, es un beneficio no mucho, ¿verdad? Hasta como hoy yo que ponga más tranquilidad para el que va a hacer, pues ahí río un cajón que todo se ve para la comunidad, para la familia, todo y todo, y ni a los hijos a la misma con las máquinas y no se van a decir que algún día no se van a funcionar y no se van a funcionar, ni los niñas, ni las cálcuchas, ni los niñas a los niñas a los niñas que se van a funcionar y no se van a funcionar si tu vayas aquí, este sitio es el barco, ese sitio, ese sitio, si tu vayas aquí yo te voy a dar la alcool y si tu vayas aquí y si tu vayas aquí no ven más de acuerdo pero por lo menos tienen que ir alcalde y único en lo que es por lo menos que por lo menos tienen que ir al alcalde y si Dios tiene la oportunidad de seguir con y el marco de la casa y la gente se va a quedar en la calle. Y el marco de la casa y la gente se va a quedar bien. Tal vez se puede ir a la casa y no se va a quedar en la calle. Así que, yo creo que no estoy en la calle, pero la gente se va a quedar para la vuelta seguramente. Es que es la misma, es que si hay un marco de la casa y no hay nada que ver, Porque el Camonchi es de corajado, el Camonchi es de respetar y creo que el Jaredi es de la condición. Entonces, tú, tú, tú sabes. Yo soy de Mertzcóngo, un casal, un chico, un cascario, un cascario. Seguramente voy a Anari, Kanaknashken, le voy a dar permiso, pero creo que cojan acuerdos y cojan beneficios en Kanaknashken. Yo soy de Catamán, no sé qué, hay acuerdos que hay. Pero la autoridad de Caribe es que el matrimonio, el comité y auxiliado. Porque yo soy de Fagari, que es quizás una necesidad de un chiquillata, de los vecinos. Yo soy de Fagari, que es el chiquillent, nos han puesto entre auxilias y comité. Esto es así, ¿por qué? No, yo soy de Fagari, que es su hijo de Refugio, una asociación de los vecinos. Entonces, cuando nosotros vienen a los vecinos, y ellos tienen que ser golpeado y conocidos. y nosotros estamos en una comunidad de Japón y nosotros estamos en casi un país Japón, no es un país pero es un país nuevo pero los jóvenes son muy pobres y son muy pobres pero siempre son muy pobres y siempre nos da la noche mejor es que no hay nada le digo el perecimiento del perecino ya... desde la mañana desde la que a Matyoshi se ha visto porque creo que hay de la gente que está haciendo por lo menos si no quiere o no quiere decir eso pero nosotros nos gusta el perecimiento del perecimiento y los tiros que se realizan y la autoridad que vamos a conseguir y el perecimiento que se nos ayuda No, 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 no. Gracias.